Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Soy Gustavo Gerendas y el día de hoy vamos a ver un tema de gran interés tanto para propietarios como para inversores de viviendas de cómo comprar o vender una vivienda con inquilinos. Vamos a explorar aspectos legales, tácticas, estrategias y así te daremos algunos consejos prácticos de nuestra propia experiencia en el mercado. Así que sin más, ¡vamos a ello! Comprar o vender una vivienda con inquilinos puede ser una transacción un poco más compleja de la habitual ya que implica no sólo la transmisión de la propiedad sino también de los derechos y obligaciones del inquilino es decir, de la subrogación de este contrato de arrendamiento. Así que vamos a desglosar este proceso paso a paso para que podamos aclarar todas las dudas. Primero hablemos de los aspectos legales que aplican en toda España y estos están definidos según la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente y principalmente se recogen que hay dos derechos fundamentales que deben ser preservados y mantenidos y estos son el derecho a permanecer en la vivienda por parte de los inquilinos hasta que finalice su contrato de arrendamiento y muy importante, el derecho de tanteo que tienen los inquilinos a adquisición preferente sobre esa vivienda. Esto por supuesto si en el contrato de arrendamiento no se renunció por parte de los inquilinos a este derecho establecido en la ley. Es importante destacar que aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos tiene aplicación a nivel nacional hay ciertas comunidades autónomas que tienen normativas específicas como por ejemplo destaca el País Bajo o Cataluña donde si vas a realizar una operación de este tipo debes consultar específicamente estos casos. Hemos decidido en este vídeo ver los dos enfoques Tanto si quieres comprar como vender porque además bien sea que tú estés en una de estas posiciones vas a poder entender un poco más a la otra parte y seguramente así llegar a un mejor acuerdo para todos. Vamos a comenzar primero si eres un comprador. Aquí tienes que tener en consideración cuatro aspectos muy importantes. El primero por supuesto es revisar detalladamente el contrato de arrendamiento para que puedas entender las circunstancias que tiene cualquier cláusula específica que pueda afectar hacia un lado o hacia el otro la negociación. El segundo aspecto muy importante es la evaluación del inquilino y de su solvencia económica. Por eso será de gran ventaja si vas a comprar una vivienda de este estilo como inversión que el propietario cuando haya suscrito este contrato de arrendamiento lo haya hecho con alguna garantía de impagos o algún seguro de impagos lo cual por supuesto fortalecerá esta operación. Si no es el caso asegúrate de recibir información de la solvencia idealmente actualizada de los inquilinos actuales y por supuesto los recibos de los pagos de las rentas que hayan sido puntuales. El tercer punto por supuesto es la negociación del precio. Generalmente las viviendas con inquilinos suelen venderse un poco por debajo del precio del mercado por la limitación que tiene de poder ocupar la vivienda inmediatamente. Así que puedes utilizar este argumento para negociar el precio de la vivienda. Y como número cuatro es muy importante la comunicación en todo momento tanto con el inquilino como el presupuesto con el vendedor. Y si finalmente se realiza la transmisión de la propiedad o sea que compres la vivienda deberás comunicarte mejor por algún medio legal con el nuevo inquilino para que sepa que ahora tú te has subrogado al contrato de arrendamiento y eres el nuevo arrendador. Ahora veamos si tú eres el vendedor de una vivienda con inquilinos. También tendremos cuatro puntos importantes a analizar. El primero de ellos es notificar al inquilino de tu intención de venta del inmueble. Recuerda además que ellos tienen el derecho a adquisición preferente si no fue renunciado en el contrato. Si es este el caso estás obligado a hacerlo. Más allá de que hayan renunciado a esto es muy importante la comunicación para que la negociación sea fluida en todo momento y puedas alcanzar tus objetivos. El segundo punto es este mismo derecho de tanteo y retracto. Si no fue renunciado por parte del inquilino deberás permitirle que él sea el primero en comprar la vivienda al precio ofrecido al mercado. Y una vez que ya el inquilino decida que no puede comprar la vivienda es que podrás realizar la operación frente a un tercero. El tercer punto es preparar toda la documentación. Actualiza el día todo el expediente incluyendo por supuesto el contrato de agrandamiento que se firmó en su momento así como cualquier otro anexo que haya firmado y en definitiva toda la documentación disponible para dar total transparencia a la operación y el potencial comprador pueda recibir toda la información necesaria. El cuarto punto es la valoración del mercado. Debes tener en cuenta que cuando se realiza una valoración de un inmueble alquilado específicamente de una vivienda, esta tiende a ser un poco por debajo del precio de mercado. Así que el propio contrato de agrandamiento, las condiciones, cláusulas, duración influirá en la valoración de este inmueble. Ahora veamos algunas estrategias y consejos que puedes tener a la hora de comprar o vender una vivienda con inquilinos. Lo primero es buscar asesoramiento legal, bien sea de un abogado especializado en derecho inmobiliario o de una empresa o una agencia inmobiliaria especializada también en este tipo de operaciones para asegurar que en todo momento estás cumpliendo con la normativa vigente y así evitarte cualquier tipo de dolor de cabeza. El tip número dos es flexibilidad en la negociación. Una idea aquí tan sencilla es como por ejemplo si tú eres el propietario puedes ofrecer al inquilino algún tipo de incentivo económico o cualquier otro para facilitar a que el proceso ocurra de forma fluida. El tercer tip es un marketing eficaz. Si estás vendiendo una vivienda y tienes un inquilino solamente destaca este atributo que será muy beneficioso para un comprador que lo está haciendo por ejemplo como una inversión y más aún si cuando alquilaste esta vivienda lo hiciste con un seguro de impagos o una garantía de impagos esto aún mejorará por supuesto la valoración del inmueble y que sea más atractivo para este comprador. Y el tip número cuatro si estás vendiendo una vivienda alquilada considera la opción de esperar a desocupar la vivienda. Hay veces, bien sea porque el contrato es muy antiguo, la renta es un poco baja que sencillamente es mejor esperar a que la vivienda se desocupe, que finalice el contrato de arreglamento y luego sacarlo al mercado. Como te dijimos al inicio del vídeo vamos a ver ahora un par de casos prácticos que hemos tenido aquí recientemente en nuestra empresa. Ya que nosotros nos dedicamos a la gestión integral del alquiler con renta garantizada hay muchas veces que los propietarios desean desinvertir, salir del inmueble por alguna razón personal o alguna oportunidad de inversión en algún otro negocio y entonces tenemos que vender una vivienda con inquilinos. Te vamos a traer estos dos casos que han ocurrido recientemente. El primero fue una vivienda alquilada en la calle Galilea, una calle emblemática de Madrid, preciosa, en el distrito de Chamberí. Teníamos unos inquilinos solventes y buenos, hubo la necesidad de vender la vivienda y en este caso logramos alcanzar los objetivos gracias a la negociación con los inquilinos para que se pudieran mudar. Es verdad que hubo un incentivo económico pero finalmente se logró el objetivo porque además cuando alquilamos este piso realmente los inquilinos venían de una larga temporada y esto ocurrió más o menos al año y medio por una necesidad de la propietaria de vender. Hubo bastante flexibilidad por parte de todos y logramos los objetivos. Luego la vivienda se compró, imagínate, no como inversión sino para una chica que quería vivir allí, se enamoró del piso y todo salió de forma espectacular. Y otro caso que hemos tenido recientemente es una vivienda mucho más pequeña, mucho más económica en la calle San Timoteo en Madrid, que está inclusive un poco en la periferia cercana, que también tenía inquilinos y este sí se vendió con bastante facilidad porque la renta era muy buena con garantía de impagos y sencillamente era una oportunidad atractiva para el inversor. El comprador también recibía un inmueble con inquilinos solventes, con las rentas garantizadas y el vendedor recibía una buena suma de dinero con la que pudo completar sus objetivos. En este caso no hubo falta ni negociar con los inquilinos, solamente negociar un poco que permitiesen las visitas, ya que los inquilinos permanecieron en la vivienda y el contrato sencillamente se subrogó. Como conclusión, podemos decir que comprar y vender una vivienda en España requiere una planificación cuidadosa y sobre todo de estar atento a cumplir con toda la normativa legal vigente. Pero si te planificas bien y realizas unas estrategias adecuadas, seguramente podrás navegar este proceso velando por el interés de todas las partes y así lograr una operación exitosa para todos. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda o pregunta sobre comprar o vender una vivienda con inquilinos, puedes dejarla en los comentarios que estaré encantado de contestarte. Mi nombre es Gustavo Gerenda, soy director de General Estate Partners y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!